Hola y bienvenidos a un nuevo video de Estilo Nomada. Hoy vamos a hacer una pequeña guía de construcción de un refugio con tarp. Este tarp es de la marca G-Camp, es un tarp bastante genérico que conseguí en Amazon y a mí realmente me gusta probar los equipos en situaciones controladas, en este caso pues es un terreno controlado en una finca, antes de llevarlos al campo, antes de llevármelos a la aventura. Entonces es bastante importante probar nuestros equipos, entender cómo funcionan, cuáles son sus limitantes, sobre todo para que no nos llevemos sorpresas cuando los estemos utilizando en el campo. Entonces en el paquete tenemos que es un tarp o una lona de 3x3, 3mx3m, con 19 puntos de anclaje en todas las esquinas, al medio y al centro. 19 puntos de anclaje que nos va a permitir una serie de configuraciones bastante interesantes. Entonces vamos a hacer todas las configuraciones que podamos con este pequeño tarp. Ahí están mis perros peleando por un palito. Bueno, en el paquete obtenemos lo que es el tarp. La bolsa. Y una pequeña bolsa con estacas. Seis estacas. De buena calidad, son gruesas, livianas. Y los vientos. Seis vientos también. Entonces la primera configuración que vamos a hacer es el tarp sencillo. Vamos a hacer lo que es el vivaca a dos aguas. Entonces este es el más sencillo de todos. Para esto vamos a utilizar dos bastones de trekking sencillos. De una extensión hasta metro diez. Tenemos dos. Ahí están mis perros molestando. Dos bastones con una extensión de metro diez. Que nos van a servir como las bases para nuestro tarp. Entonces estos los dejamos por aquí de momento. Lo primero que vamos a hacer es extender el tarp. Lo extendemos para... Realizar nuestros primeros anclajes. Y además tomar la medida. El tarp tiene... Voy a llevar la cámara para allá. El tarp tiene... Unos anclajes en la mitad. Si se alcanza a ver. Estos. Estos anclajes. Vienen en una dirección. Solo vienen en esta dirección. Y no en esta. Entonces vamos a entender que... Este va a ser nuestro centro. En este caso. Y vamos a terminar de extender el tarp. No, 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 no. Vamos a terminar de extender el tarp. Para... Una vez con el tarp extendido vamos a ubicar... Entonces... El primer... Vamos a ubicar el primer par de destacas. Que serían... Las de... La primera... Zona. Que es esta de acá. Extendiéndola muy bien. Y dejándola... Lo más tensa posible. Me traje tres. Se lo uso después. Una vez hecho esto vamos a acomodar... La altura correcta de nuestros... Bastones. Segundo que este está... Eso. Y así. Para que nos dé una extensión... No muy alta de... De altura. Vamos a ver... Si esta es la... La buena. Sí. Aquí está bien. Vamos a utilizar la misma... Al otro lado. Vamos a guardar aquí. Ahí está. Hasta los... ¿Dónde está? Hasta los 95 centímetros. Este tiene una medias entonces nos ayuda... A ubicarlo. Y este... Hasta antes del stop. Un poco ahí. Perfecto. Una vez ubicados... Vamos a hacer es... Voy a utilizar esta punta... Porque es la forma más fácil de pasarlo por aquí. Y... Que nos permita pararlo. Tenemos el bastón. Lo ubicamos por aquí. Y el siguiente... Entonces... Destacamos... Manteniendo... Presionado. Y este... Después con un viento... Lo sostenemos. Hacemos lo propio... Con el siguiente viento. Y con el siguiente bastón. Aquí está mi perro haciendo bulla. Como vemos... Se está moviendo... Por eso es no completamente normal. Como vemos... Se ha quedado nuestro... Refugio. Lo siguiente sería... Tomar... Dos estacas. Y dos de las cuerdas que vienen con el kit. Para... Anclar nuestros... Postes. Para que así ya... Tengan la... Forma correcta. En este caso... Está bastante largo. Entonces vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer un pequeño... A ver... Aquí... Un pequeño nudito. Sencillo. Lo vamos a quitar después. Y simplemente lo vamos a pasar por aquí... Y lo vamos a... Tensar. Y hacemos lo suyo... Con el siguiente lado. Su nudo. Sencillo. Lo ponemos aquí. Tensamos. Y luego... Aquí están los perros haciendo... Las vidas con los... Vecinos. Y aquí está. Lo podemos tensar un poco mejor. Para que nos dé... La... Tensión correcta. Y así... Queda nuestro... Refugio. Aquí lo que podemos hacer es... Tratar de eliminar esta... Este camino que se genera aquí. Reubicando un poco estas... Tienas. Pero... Como pueden ver... Hay bastante espacio aquí. Para nosotros... Y nuestro equipo. Incluso... Incluso para dos personas. Y así es como se ve por dentro. Nuestro... Y va acá. Bueno... Tenemos suficiente espacio. Para nosotros tal vez... Incluso otras dos personas o más. Y nuestro equipo. Obviamente el piso... Necesitamos poner... Antes de dormir... Algo que nos aísle... De lo que son... Los elementos, ¿no? Porque igual... Este no es completamente impermeable... Aunque... Nos mantiene pues... Va a mantener nuestro calor corporal... Y nos va a mantener un poco protegidos... De lo que es la lluvia... Y el viento. Y bueno... Vamos con el siguiente. La siguiente configuración que vamos a hacer... Es el tipi. El tipi... También comenzamos extendiendo el tarp. Y lo que vamos a hacer es... Voy a necesitar cuatro estacas... Inicialmente... Y vamos a destacar... A ver... Las... Vamos a destacar... En estas posiciones... Las que son... Adyacentes al vértice... Es decir... Esta... Y esta... Dejando de estar libre... Vamos con la primera... La siguiente... La tensionamos... Y destacamos... Ahí... Y... Esto delante lo metemos por debajo... Listo... Hacemos lo mismo con la siguiente... Entonces... En este caso... La tensionamos hacia acá... Ahí está... Y... Esta nuevamente... Dejando así... Nuestra primera... Parte... Del tarp... Vamos... Nuevamente esta... Sobrante... Parte de abajo... Y ahí ya estamos... Y vamos a estirar acá... Lo que vamos a hacer es... Esta... Es decir... Nuevamente... La adyacente al vértice... Vamos a tomar donde debería estar... Y vamos a llevar... La esquina... O el vértice... A donde... Esa es su posición... De la adyacente... Y vamos a estirar... Y a anclar... Llevándola al frente... De la estaca que está más atrás... Lo mismo... Con el siguiente lado... Extendemos... Medimos... Y llevamos... Y anclamos... Esto nos va a dejar... Con un sobrante... Y nos va a generar... Nuestro refugio... Tipi... Vamos a utilizar nuestro... Compiable bastón... O un palo con una media... O algo que podamos poner aquí... Para que no vaya a perforar... Nuestro... Tarp... Y vamos a... Ubicar nuestro bastón... En la mitad... De la lona... Tratando de que quede... En uno de los refuerzos... Del centro... En este caso... Vamos a llevar hasta... Hasta este... A ver... Este es realmente el centro... Pero este abajo está acá... Vamos a llevarlo hasta acá... Vamos a abrir el bastón... Hasta que nos estire... Sobre... Y bloqueamos... Listo... Así... Tenemos esta... Más o menos... Para esto vamos a necesitar un viento extra... Y vamos a utilizar una de nuestras... Cuerdas... Y lo que haremos es lo siguiente... Vamos a llevar... Vamos a dar nuestra... Guía... A anudar... Y... No se preocupe por el material sobrante... Lo que vamos a hacer es... Llevarlo al suelo... A estacar... Ponemos la estaca... A anudamos... Bueno... Esta estaca es un poquito... Pero podemos utilizar una estaca... Un poco mejor... La estaca y anudamos... De forma... Que podamos estirar... Listo... Una carpa sencilla... Ese material sobrante... Lo podemos llevar así... Lista... Y hacia atrás... De una... De la última estaca... De esta manera... Y anudamos... Y haremos lo suyo... Con el lado siguiente... Lo pasamos por el ojo... Y... Lo atamos al último viento que... Teníamos aquí... Y así queda nuestro tardo... Ubicado... Con suficiente espacio para... Nosotros... Y nuestro equipo... Vamos a hacerlo por dentro... Suficiente espacio para nosotros y nuestro equipo... Lo pasamos... Lo pasamos... Lo pasamos... Lo pasamos... Lo pasamos... Gracias.